bien chicos para arrancar este vídeo simplemente me queda antes mencionar un consejo muy importante y es algo que te va a servir en este momento es muy importante que entiendas el tiempo que le inviertas a hacer alguno de estos iconos va reflejado directamente en la cantidad de partidos que lo vas a usar en pocas palabras mi consejo es que si te vas a dedicar a sacar tokens para canjear por algún icono que éste realmente valga la pena y que a ti te sirva y te dure bastante tiempo si es preciso decir hasta el final del fifa dicho esto vamos a pasar nuevamente a poner la imagen de los nuevos iconos que tenemos disponibles para canjear con tokens y vamos a empezar desde los más básicos que es bueno es Michael lo quitaron hubo un error ahí y bueno EA Sports decidió quitarlo porque bueno ya había salido anteriormente una cagada de EA pero bueno nos quedamos con Litamen Teresegett Gattuso, Laudrup, Carles Puyol, Overmars, Gullit, Ampar y Maldini de estos sin duda alguna el ideal o el número uno que tendrías que considerar es Maldini creo que Maldini es una opción de esas que pocas veces podemos ver y más que nada pocas veces podemos obtener así que Maldini te pide 13 tokens por este señor creo que es una muy buena oportunidad para fichar o para obtener un central de talla mundial dentro de Ultimate Team un central que sin duda alguna va a tener bastante participación dentro de tu equipo y la verdad esa sería mi recomendación número uno pero si por el otro lado tú prefieres un atacante mi segunda recomendación sería sin duda alguna Overmars 92 creo que es una carta con atributos bastante buenos y sin duda alguna sería una carta que te ayudaría muchísimo en tu equipo y en mi tercer y último puesto voy a colocar a tres iconos que podrías obtener de estos primeros tokens yo colocaría a Laudrup, Gattuso y por último Gullit este Gullit al ser el baby no cuenta con tantas características sin embargo he escuchado buenas referencias de este Gullit así que podría ser un fichaje a considerar en el futuro Gattuso tiene números muy buenos creo que sería un MCD bastante completo en tu equipo y por último Laudrup también se me hace un jugador ofensivo bastante amplio con características que aportarán muchísimo poder ofensivo en tu plantilla así que esas serían mis primeras recomendaciones vámonos un poquito arriba a inspeccionar los siguientes iconos que ofrecen hoy para nosotros de los que encontramos aquí en esta categoría de 15-20 tokens ya hay un poquito más de nivel y sin duda alguna los que yo te recomendaría en primer lugar es Petit Moments, Cannavaro Moments y por último Dalglish los demás también tienen características muy particulares y muy interesantes que obviamente podrían destacar en tu plantilla sin embargo creo que Cannavaro, Petit y Dalglish aportarán un poquito más a tu juego dentro del campo y por último en la cima tenemos con una solicitud de 21 tokens o más al señor Cardos Alberto Moments, Zidane Baby y por último tenemos a Garrincha Prime a decir verdad yo en este apartado esperaba más por parte de EA Sports nos ofrecen jugadores que obviamente son buenos sin embargo creo que por 21 tokens o más hubieran podido meter algo un poquito más interesante hasta este punto me atrevo a decirte que en mi opinión la mejor carta que yo podría obtener en estos iconos es Petit y Cannavaro creo que estos dos son para mí de lo mejor incluso también me atrevería a decir que Dalglish son de lo mejor que podríamos adquirir en estos tokens también contando a Maldini en pocas palabras mi recomendación sería hermano si te vas a matar si te vas a echar los tokens piensa bien qué icono te vas a hacer para que si valga la pena el tiempo me explico yo desde aquí no quisiera que perdieras tu tiempo haciendo tokens y sacando iconos que tal vez no vas a usar o que tal vez no sean tan recomendados y para finalizar este bloque de iconos nuevos no me queda más que decirte lo siguiente toma en cuenta tu plantilla cómo está conformada qué puntos débiles hay en tu plantilla los laterales el central algún ofensivo tienes que estudiar muy bien tu plantilla para determinar qué icono te queda perfectamente a ti en mi caso yo lo tengo claro y es Petit Moments sin embargo aquí te va una recomendación que nos hizo favor de compartir con nosotros nuestro querido amigo Brian Ortiz él nos dice y nos comenta esto esto fue en directo en Twitch por cierto hago directos en Twitch ahí está mi canal eres bienvenido cuando quieras mi hermano vale él comenta y hace esta pequeña reflexión hay un un pack de un icono prime disponible con tokens este icono prime es canjeable mediante nueve tokens él comenta yo haré ese es decir me la voy a jugar voy a canjear mis tokens por ese icono prime y dependiendo lo que me salga optaré por avanzar y hacer más tokens para tener otro icono y aprovecharlo porque porque dice puede ser que te toque un buen icono prime y te olvidas de lo demás o puedes probar suerte e intentar obtener otro icono de los que te quedan por sacar y sumado a esto él nos comenta lo siguiente yo me iría por ese icono prime y otro combo perfectamente asequible es Maldini es decir primero me iría por el prime que me dan en pack y después me iría por Maldini es decir tendría dos iconos uno prime que no sabemos cuál sea pero al menos tendríamos un Maldini medio que es muy bueno es decir ganas porque ganas tienes tu Maldini y tienes la posibilidad de que te toque algún prime bueno malo o regular eso es ya tu elección cuéntame en la caja de comentarios que te han parecido estos nuevos iconos yo la verdad te digo y te repito como que me quedaron a deber ya para ser los últimos del FIFA siento que faltó por ahí algo un poquito más pesado en nombre no me refiero a lo mejor un Eusebio un no sé algo algo que tú dijeras mamma mía pusieron a Gullit pero es un Gullit bebé si hubieran puesto el mediano al menos hasta aquí arriba por Garrincha o por Carlos Alberto hermano creo que esa hubiera sido la cereza del pastel mis hermanos yo soy Conan no olviden suscribirse dale like y nada cuídense mucho nos vemos próximamente en un vídeo más hasta pronto